Eeeh, para terminar esta tarde de metal... Casa Grande, que hoy mete el subterreno de Tres de Florida. Una muerte musical a nuestros oídos. Pero vamos a echarle un grito para que sepas de dónde está tocando este día. ¿Dónde está Paquema? ¡Méjate! ¡Viva México! ¡Viva el metal mexicano que fue a todos ustedes! Y vamos a cerrar con brocha y oro la tarde de metal. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el metal mexicano que fue a todos ustedes! ¡Viva! 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 ¡Viva el metal mexicano! 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 ¡Gracias! 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 ¡Señor de ajate! ¡Gracias! ¡Mapuracias! ¡Así es un demonio! ¡Este es un demonio! ¡Gracias! 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 I just wanna... take... out here tonight. You people in the world, you're number one, Uno! If you wanna come back very soon, we're gonna go back to the U.S. and tell them that you kicked their asses. You guys reign. Next one is about Reincarnation Is what is called Forgotten Pass